Por ti, mi corazón te ha ido y desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Que bendición hay hasta el instante en que se fue Para un luz, llegas en tu luz Me despierto en el cielo Con tu aire lloros por tu sueño y yo Se mezclan las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Y al contrario se ve el que conoce cada línea de tu alma Y al contrario se ve el que conoce cada línea de tu alma Por ti, mi corazón te ha ido y desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Que bendición hay hasta el instante en que se fue La luz, llegas en tu luz Que bendición hay hasta el instante en que se fue Que bendición hay hasta el instante en que se fue Que bendición hay hasta el instante en que se fue Mi vida, llegas de tu luz Antes que nada Me siento muy agradecido de Dios Por el regalo tan hermoso De permitirme tener una dama tan preciosa como tú a mi dama Me siento el hombre más feliz en mí Y ese tiempo que he vivido junto a ti Ha sido el tiempo más hermoso que Dios te ha permitido Te amo con todo mi corazón Gracias por enseñarme a amar incondicionalmente Gracias por ser responsable de tanta felicidad Gracias por enseñarme tantas cosas De verdad que nunca me había sentido tan feliz, tan especial Como lo que me siento con ti Le doy gracias a Dios porque Más que una pareja Dios unió un propósito Contigo y conmigo Y sé que eso será para siempre Y si hay algo que quiero hacer Y sé que estoy seguro de esto Es que quiero pasar todo el tiempo de mi vida Todo el resto de mis días Contigo Estoy tan seguro de esto Que me faltan las palabras Lo único que me queda decir ¿Qué? ¡Ay no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.